Un tiempo que no teníamos un desfile cívico-militar en las calles de Buenos Aires, volvió el desfile, acaba de llegar el presidente de los argentinos. Vamos con vos, Laura, ¿qué está sucediendo? Bueno, están levantando las banderas, acaba de llegar el presidente de la República, el primer mandatario. Recordemos que viene procedente de la provincia de Tucumán, no solamente el presidente, sino casi todo el gabinete nacional. También recordemos que están allí en primera fila, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, la ministra también de Seguridad, Patricia Burlich, Gerardo Milman, también el viceministro de Seguridad, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, bueno, el presidente, por supuesto, que en minutos, nada más en segundos, casi diríamos, va a brindar su discurso y a también ver el comienzo de este desfile, de esta celebración que comienza así, de esta manera. Vamos a verlo entonces, como lo habíamos dicho, con estas tropas que comienzan, casi 4.000 en total, desde el sur al norte de la capital federal, están haciendo la veña correspondiente, protocolar, iniciando así, de esta manera, marcando el inicio del desfile militar por este día de la independencia. Estamos todos ansiosos, general, adelante, comencemos. ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. Al desfile conmemorativo a un nuevo aniversario de la declaración de nuestra independencia. Observamos el carrusel de la banda militar y cruzando.